¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es aplicar todos los procedimientos pre y post competencia para conseguir el balance exacto de energía y entrar con mayor precisión al agua. En el equipo son cinco minas las que compiten, más diez hombres que les practican sexos 72 y 24 horas antes de la competencia. Y una vez finalizada la competencia, se las vuelven a cepillar, así estas minas liberan el ácido láctico residual y no se contractura. ¿Y cómo eligen esos tipos, esos que las acompañan? No sé. ¿La otra semifinal como él? Colegial es Mancerrada dentro de dos semanas. ¿Son profesores de educación física los tipos? Se nos vienen encima. No sé, ¿qué es? ¿Por qué no preguntamos a la revista? Yo me noto. Yo también. Sí. Pasamos el invierno. Puedes encontrar cualquier cosa también. Perdón. Hola. Hola, Aldo. Soy el doctor Simón. ¿Está en su casa? No, mencionando. Escúcheme, tengo una señora que está interesada en un pH como el suyo con muchas posibilidades de alquilarlo. Muy bien, cuando quiera lo vemos. ¿Puede ser hoy? Está un poquito apurada. Hoy no, si se publica sábado y domingo. Está bien, pero ella vio el aviso hoy y llamó. Me parece que es una buena candidata. Vamos a alquilarlo. No, discúlpeme, Simón. Yo no puedo estar disponible cualquier día y cualquier horario. Si no, no pongamos días y se hace lo que cada uno quiera. Lo que cada uno quiere, no. Es lo que se debe hacer. Yo se la mando. Aldo, nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Originalmente eran dos ambientes, pero bueno, la última gente tiró la pared. Yo la iba a poner de vuelta. Me dijeron mejor no, que quizás a alguno le guste así. Nunca sabes. No, está buena, sí. Solo faltaría pintar. Lo acabo de pintar todo. Sí, pero ¿de beige? Sí. Ahora te lo dan hecho, no es como antes que había que mezclar. ¿Cuánto pedís? Antes del tema plata hay otros puntos que me gustaría tocar primero. La garantía que tengo capital es buena. ¿Garantías? La visa decía solo una. Prefiero dos. No tuve buenas experiencias con el tema garantías. ¿Cuántos van a vivir? Dos. ¿Vos a qué te dedicas? Fotógrafa. Están prohibidas las mascotas. No tuve buenas experiencias con animales. En lo de mis abogados está el reglamento de convivencia, por si te interesa leerlo en caso de que alquiles. Pero de verdad, ¿cuánto están pidiendo? No lo que está publicado. No, la verdad es lo que está publicado. Si no lo hubiéramos publicado menos, ¿no te parece? ¿Por qué no antes de discutir el precio no lo pensás mejor? Lo venís a ver con tu marido y después hablamos. Fotógrafa. ¿Casada? Sí, qué buenas fechas. Sí, no me hicieron nada malo. Qué basura que sos. ¿Cómo le vas a clavar la nape hasta el fondo de los globos? Che, aflojen un poco. Vino a verlo, nada más. No tiene plata. Le llego a pedir un recibo de sueldo y la mato. ¿Vos sabés que el otro día leía en el diario que no hay mujer más puta que la mujer casada? El diario no decía puta, gordo. Decía sexualmente activa. También decía que cada vez es más común que te propongan ser swingers. Eso es de puto. Entrás en el revoltico y te la dan a vos también. Bueno, yo no te digo que esté bien. Te digo lo que se está usando nada más. Hola. Hola, ¿qué tal? Mirá, soy Andrea. Está bien la plata y voy a conseguir la segunda garantía. ¿Cuándo podríamos firmar? Por acá, por favor. Hola. Hola. Por mí. ¿Qué haces? Hola. ¿Cómo estás? ¿Ya estamos todos? Sí. Pasen por ahí. Queda prohibido a cada ocupante del inmueble. A. Destinarlo a usos contrarios a la moral o a las buenas costumbres o a fines distintos a los previstos en el reglamento de copropiedad y administración. B. Perturbar con ruidos o de cualquier otra manera la tranquilidad de los vecinos. C. Ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble o depositar mercaderías peligrosas o perjudiciales para el edificio. D. El horario de descanso se establecerá entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente. La pelotita, por favor. E. Los residuos serán retirados por quien habite cada unidad entre las 19 y las 20 horas. Bueno, lo felicito, Aldo. Pero... Eh. Uy, disculpame. Pero te dije que la mudanza no podía ser un día de semana. Sí, es que hoy conseguí una camioneta recién. Pero será posible. A ver, dame, dame. Ay. Ay. A ver. Disculpame, ¿sí? ¿Vale? Yes. Stop me, man. Come on. Yes, one second. Stop. Modelo 95. Tiene aire, dirección asistida, levanta cristales, techo corredizo. Es de un cliente que no necesita la plata ya. Vos me entregás el tuyo y el saldo lo vamos viendo. ¿Y yo para qué quiero cambiar el auto? Es una buena oportunidad, papá. Yo a este lo tengo de cero kilómetros. Lo conozco en memoria, nunca me dejó. ¿Yo por qué tengo que pagar más cuotas, patentes, seguras, no? El otro día te quedaste sin frenos. ¿Y? Hay que cambiar el auto ahora cada vez que se te rompe algo. Gracias. 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 Disculpame, ¿vos prendiste un incienso? Sí. El olor llegó a casa y lo que pasa es que soy alérgico. Sí, pero eso no estaba en el reglamento. Tenés razón, sacamos alguna cláusula, pero por favor apagalo porque... Pará, ahora voy, pará. Pará, ahora voy, pará. Tomá. Ya lo apagué. ¿Estás mejor? ¿Eh? A ver, respira. Sí, estoy mejor, sí. Bueno. Gracias. De nada. Ni tanto, ni tampoco. A ver, ¿cuál fue su significado? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Disculpame, vos me llamaste ayer por lo del baño. Ah, sí, pasa. Necesito que me lo arregles. Vení. Dame dos minutos que enseguida vengo. Sentate. ¿Cómo cambió la casa, eh? ¿Para bien o para mal? ¿Qué opina el dueño? No, 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 no. Para bien. Para bien. Y qué lindas fotos, ¿eh? ¿Ves? Esto ya estaba roto y no figuraba en el inventario. Ajá. Y esto me parece que tiene el palo demasiado corto y es un alcohete porque es un hinchastre. Bueno. 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 Veo lo que puedo hacer y te lo pongo. Te lo coloco. Digo, perdón, al palo. Es una forma de seguir. Con tu permiso me voy, Jenny. Esperá, esperá. ¿Te puedo pedir algo? ¿Qué cosa? Es que vi algo, una imagen que me gustó y... ¿A vos te molestaría mucho si te pido sacar de alguna foto? ¿Fotos? ¿Cómo fotos? ¿Qué tipo de fotos? Fotos, artísticas. Bueno, digamos que tienen cierta estética. No, mirá. Quizás en otro momento. Ahora me tengo que ir a trabajar. Son blanco y negro. Ah. Claro. Eso es porque son más baratas, ¿no? No, no. Porque a mí me gusta sacar blanco y negro. Aparte podés jugar con el claro oscuro. Qué sé yo. Sí, pero la foto de la gente sin ropa toda tirada en la calle es en color. Pero, no, esa no la saqué yo. La saqué un amigo fotógrafo. ¿Y qué utilizan? Computadoras para los trucos, ¿no? No, no. Son todas personas, ¿no? Vení. Vení. Pasá. ¿Pasá? Andete cómodo. Ah, bueno. ¿Hacés gimnasia, vos? ¿Por qué me preguntás? No, porque te veo el cuerpo así, bien armadito. Tengo una rutina. Algo normal. Gimnasia. A veces fútbol, sí. En general, me gustan los deportes. Sí. A mí también. Ahora no estoy haciendo. Te lo habrán dicho mil veces. Tenés una nariz hermosa. En realidad, no recuerdo que me hayan dicho ese adjetivo con respecto a mi nariz. Me creció de golpe, a los doce. Permiso. ¿Y esos ojos así para abajo? No, 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 no. Relaja, relaja. Eso, eso. A ver. Ahí. ¿Te puedo besar? ¿En dónde? Bueno, en principio me gustaría besarte una boca. Sí, claro. ¿Y tu marido a qué hora llega? No tengo marido. Ah, yo pensé que el muchacho de Morocho era tu marido. Es una amiga. ¿Y cuál es tu marido? No tengo marido. Ah, como me dijiste que la casa la iban a habitar dos personas. Claro, mi hijo y yo. Ah, no sabía que tenías un hijo. Sí, está en camino. ¿A qué hora llega? Aproximadamente un círmico. ¿Y dónde está ahora? ¿A qué hora? Acá. Ahí. ¿Estás embarazada? Entrando en el segundo trimestre. ¿Y con el padre? ¿Todo bien? No tiene padre. ¿Ya está? Sí. Muy bueno, muy bueno. ¿Querés pasar al baño? No, sí, yo vivo acá nomás. Además, un baño sin inodoro no es un baño. ¿Pero para qué querés el inodoro? Igual te podés lavar. ¿Me ves sucio? No, si vos no te molesta. Con tu permiso, me quiero ir a mi casa. Me siento cansado. ¿El flotador? ¿El flotador? Sí. Ah, creo que no tiene arreglo, pero... No, no tiene arreglo. ¿Qué va a tener? ¿Sabés que el otro día leí en el diario un artículo que decía que la mujer embarazada en el segundo trimestre está en su plenitud sexual? Ah, mira vos. Mi primo Horacio se reencontró con una exnovia que está embarazada. Dice que la mina es una perra calentona e insaciable. A lo mejor, ¿quién te dice? En el reino del deseo todos comen caramelos. Ahora vamos a probar esto. ¿Y es verdad lo de la leche? ¿Qué cosa? Que si le chupás un pecho sale leche. Ah, bueno, pero el pezón distingue si es la boca de un bebé o de un adulto. ¿Y cómo? Porque una cosa es succionar por hambre y otra chupar por placer. Y si chupa un pecho a las cinco de la tarde y todavía no almorcé, ¿qué pasa? Ah, le pega, no, 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 no es leche leche, no sirve para cortar un café. ¿Y el marido? No tiene. ¿Cómo que no tiene? Estaba casada. Falleció. ¿Falleció? ¿Tú sabés que el otro día me contó un amigo mío que le está entrando una viudita? Dice que no para. ¿Y de qué murió? Bueno, parece que era un hombre de color, con el que se acababa de mudar, parece que entró a bañarse y como el piso era de madera barnizada, se patinó y se clavó la punta de una sopapa en el ojo. ¡No! ¿Y qué lo mató? De la hemorragia, de sangrado. Me parece que lo vi en la tele a esto, ¿eh? ¿Una ocupa? ¿Una ocupa? ¿Pero que no pagó el alquiler? Entonces, ¿qué ocupa? Un inquilino que empieza mintiendo ya es un problema. No tiene por qué informar de su embarazo. Su única obligación legal es pagar en término y lo está haciendo. Eso no sirve. No mantuvo la propiedad tal como le fue entregada. ¿En qué? Llenó las paredes de chinches. ¿Chinches? Chinches. No, no. Lo único que se puede hacer, y está en el contrato, es exigirle que devuelva la propiedad tal como estaba entre dos años. Ya es la hora. Lo vamos a tener que dejar. Nos vemos el martes, Aldo. Nos vemos el martes. Hasta el martes. ¿Cómo anda el cowboy más rápido del planeta? Ah, bien, bien. Ey, vos me debés algo, ¿no? ¿No vino el plomero? Sí, el plomero vino. ¿Lo vas a atender en el pasillo? No, no te voy a atender en ningún lado porque tuve un día muy largo. Bueno, escúchame. Acá tenés el alquiler. Y quería avisarte que el sábado voy a preparar unos tragos para inaugurar la casa. Música. Se puede ver el sábado, ¿no? Bien. Bueno, si querés, vení. Estás invitado. Chao. No, no creo que pueda. Hola. No es que se me dificulta dormir. Directamente reboto en la cama, parezco el exorcista. Si a alguien no le interesa cumplir las reglas, entonces va a tener que vivir en una comunidad aparte sin leyes, no en mi casa. Necesito pruebas, Aldo. Las va a tener. De cualquier forma, Aldo. Nos vemos en el martes. Nos vemos en el martes. Sí. Sí. ¿Vamos, Andrea? Sí. Vengo a estar. ¡A ti, a ti, a ti! ¡A ti, a ti! ¡Hola! 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 ¡Qué bueno que viniste. ¡Qué bueno que viniste! Sí, me acompañás. ¿Ves? Esperá. ¿Qué tal está? ¿Te ayudás con los tragos? Me trae y andá probando. Acá tenés en costa. Acá tenés en el martes. ¿Ok? Bueno, ahora me construido algo. No los tobas todos, ¿eh? No les que tienen, no. No, no, tomaste calladino. No, no, no. ¡No, no, no! ¡30 segundos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué estía! ¡La, la, 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 la! ¡Cómo suena! ¡Chani, chanico! ¡Ey, chanico! Everybody out of here And the stars They aren't I've seen No! And if I should fall down Would you open your arms out to me We can make life life all And I've seen frozen ¡Gracias! Chau, vecino. Muy buena la fiesta. Muy alta la música. Chau, che. No te olvides que el lunes vence el impuesto municipal. ¿Qué? El 7. Necesito el comprobante. Bueno. No, ya te dije que yo no puedo. Bueno, una vez en la vida. Yo sé que hay tres autos esperando, por favor. Jefe, ¿vos estás tomando con el gol? Dale con ese, vamos, vamos. ¿Cuántas novias tuviste antes de mamá, papá? Dos. ¿Y con mamá la pasaban bien? Sí, la pasábamos bien. ¿Y cuando mamá estaba embarazada de mí, también la pasaban bien? Sí, la pasábamos bien. Bueno, yo me tengo que ir. Mañana tengo que preparar cosas. ¿No querés que le diga a Betty que pase el sábado? No la necesito en casa. No, está, está todo bien. ¿Sabés quién fue al lavadero el otro día? ¿Quién, Che? ¿Te acordás de mi profesora de guitarra, Cristina? ¿Cristina? ¿Qué fue hacer al lavadero? Parece que la va delante. Ah, mirá vos. ¿Y cómo anda? Supongo que bien. ¿Te reconoció? ¿Qué te dijo? ¿Te preguntó algo? No hablé. La hablé de lejos. Ah, ¿y la viste bien? ¿Sigue con buena presencia? No, 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 no. Buen día, señor Aldo. Buen día, Betty. Bueno, yo me voy a ir yendo. Hasta el jueves, Betty. Hasta el jueves, señor Aldo. Hola. Hola, qué casualidad. ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Bien, bien. La verdad que me está yendo bien. No me puedo quejar y no me quejo. Obviamente que no es solo suerte, sino que yo le pongo mucho para que las cosas salgan bien. Pero en línea general le me está yendo bien, gracias a Dios. 41 pesos. ¿Un peso, por favor? No. Bueno, te lo debo. Bueno, deja, pero alcanzás otra vez. Bueno. Sí. Bueno, chao. Esperá, ¿vas para la casa? Sí. Esperá que yo te ayudo. ¿Qué vas a hacer con el aro? ¿Te gusta el básquet? No, es que no me puedo quedar un minuto quieta, así que con la panza trato de hacerlo tranquilo. ¿Y a vos parece que te gusta el baile? Bueno, el baile como arte es un tronco muy grueso y de allí parten un sinnúmero de ramificaciones. Ahora, si vos me preguntás qué estilo de baile yo prefiero, específicamente la salsa, es una de las danzas que me parece más genuina. No el merengue, ¿eh? No la lambada, no la música carioca. Salsa, solo salsa. Vos bailás muy bien también. Sí. Sí, yo fui con Griselda un par de clases con unos puertorriqueños. La verdad que yo soy un poco vergonzosa. Vos no sabés lo que es la vergüenza, piba. 124 pesos. Sos raro vos, ¿eh? ¿Por qué es raro? Porque los hombres en general después de tener algún tipo de contacto sexual cambian. Están más sueltos, más relajados, podés hablar francamente. Como no tienen más la idea fija en la cabeza, ellos se tornan menos pelotudos. ¿Y qué sería lo raro? Que a vos no te opero ese cambio. Me parece que estás dando demasiada importancia a un simple polvo. Va, polvo. Si es que eso se puede llamar polvo. Seguro que esa forma de hablar no la aprendiste de tu papá. El único recuerdo que tengo de mi viejo es su espalda. Como tenemos un vínculo contractual de locador-locatario o la cotaria-locador... Estás apurado y te tomas unos mates. No, no, no. No quiero que lo que nos pasó empiece por confundir la relación que tenemos, que te dije que teníamos. ¿Entendí mal o no habés seguido a tu papá? Se fue a Alemania con una novia cuando yo tenía tres años. Era que... Voy a dejar las bolsas en mi casa. ¿Tenés herramientas? Sí. ¿Y tu mamá? No tenemos una muy buena relación, pero ahora nos estamos viendo. ¿Y cómo es que estás así sola? ¿Cuántas preguntas? Parece una interrogatoria. Me despertás curiosidad. La curiosidad mata al hombre. ¿Y embaraza a la mujer? Si no acaban antes. El que en Moca tiene derecho a preguntar. Dale. Primero las damas. ¿Estás contento con tu vida? Sí, sí, sí. La verdad que me está yendo bien, no me puedo quejar y como no puedo no me quejo. Y ojo que no es solo suerte, sino que yo le pongo mucho para que las cosas salgan bien. Así que en líneas generales me está yendo bien. Gracias a Dios. Y gracias a mí también. ¿Qué pasa entre el negro y vos? Nada. Es un amigo. La conocí y apenas volví sacando fotos. ¿Dónde estabas? ¿Vos me preguntás los últimos 15 años? Siete en México, tres en Chicago, tres en Brasil y dos en España. ¿Hijos? ¿Tenés? No, por ahora. ¿No te gustan? Sí, pero no se dio la oportunidad. ¿Y tus papás? Ah. A mi papá lo veo todos los domingos y mi mamá murió cuando yo era chico mientras me preparaba un squid en la cocina. Murió repentina y azarosamente. ¿Novia? No, por ahora. ¿Y pareja tuviste? Dos. Va. Importante una. Pero cada uno en su casa, los fines de semana juntos. Bueno, es algo que no se dio, tampoco puedo hacer nada para forzarlo, porque para mí es como que tengo que creérmela. Y para creérmela necesito tener una visión. ¿Me entendés? No. Necesito verme a mí con esa persona. No, es una pelotude, te vas a reír. No, no, no. No, dale. Me tengo que ver yo, ya viejo, con esa otra persona que también está vieja, los dos contentos y divertidos. Creo que es eso, la visión es la de dos viejos contentos y divertidos, y todavía no me pasó con nadie. ¿Y vos? ¿Parejas anteriores? Veinticuatro. Yo te decía con gente con la que te casaste o conviviste. Sí, veinticuatro, pero nunca casada. ¿Y con el padre todo bien? Ya te dije, hace más de dos años que estoy sola. No tiene papá. ¿No tiene papá? No tiene papá. ¿Pero cómo no tiene papá? ¿De alguien es? Es mío. Sí, pero yo lo que te digo, padre biológico tiene. Con el padre biológico tenemos una relación inmejorable. No nos vemos nunca porque no sé quién es. ¿De qué te reís? Y que es imposible, ¿cómo no vas a saber de quién es? Es perfectamente posible, de hecho no lo sé. No, un hombre puede no saber que tuvo un hijo por ahí, pero una mujer, ¿cómo no va a saber? Ah, no, bueno, sí, tenés razón. De hecho, puede pasar que una mujer quede embarazada y no sepa de quién. Es en mi casa. Hablar con ella me distiende. Cuando una mujer habla es porque pide sexo. Aparte, ¿no era que estaba buena? Me distiende. Recién ahora podemos ser vecinos, llevarnos bien. Ya nos conocemos, sé cómo es, no necesito más. Aparte está todo en regla y me paga el alquiler. Mirá qué bien, sí. Aparte no es una mujer en la que uno pueda confiar. ¿Por? No sé, no me gusta, de verdad, me parece relajada, demasiado suelta, muy libre. Sí, ¿no podemos conocer nosotros también a la viudita esa si nos distendemos un poco? Si ganamos el martes, la semifinal la corremos acá también. Sí. ¿No deberíamos pintar un poco más, cambiar algunas cosas de la maqueta? ¿Por? No sé, la veo triste, vieja. Pero la pista está bien. Como que le falta onda. ¿Onda? ¿Onda? Sí. Onda. Buenos días, señor Aldo. Buenos días, Betty. Yo ando con un problemita de salud. Nada grave. Uno dice salud y enseguida la gente se asusta. En este caso no. Y estoy haciendo un tratamiento que es casi de coquetería. O estético. Bueno, más bien de coquetería. La cuestión es que en este tratamiento o curso que estoy haciendo por este problemita que tengo, yo necesitaría que usted me dé una mano. La primera parte del tratamiento uno la puede hacer solo, pero para esta segunda parte necesitaría de la ayuda de alguien. Los que saben, dicen que es como los simuladores de vuelo para los pilotos. Se simulan situaciones de riesgo sin correrse. Los riegos. ¿Me sigue? ¿Me sigue? ¿Me sigue? ¿Me sigue? ¿Me sigue? Más despacio, Betty. El ejercicio hay que hacerlo de forma lenta. En los que padecemos este problemita, la ansiedad es su característica básica. La idea es poder distinguir la sensación de ansiedad de la de excitación sexual. Cuando llega el fuego hay que parar. Cosquilleo control. Cosquilleo control. Esa es la consigna. ¿Qué pasa? Seguimos. ¿Me duele la mano, señor Aldo? ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Ya? Andrea. ¿Qué pasa? Warte, en este momento alguien clopió la puerta. No, no, no puedo hablar. Por eso es importante. No, 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 no. No te acordas de mí. Necesitamos ayuda. ¿Me puedes ayudar? Es que no arranca y no hemos encontrado taxi. No toques nada. A ver, la chávera. Hola, ¿cómo te va? No tienen afta. A ver. Vengan. ¿Qué pasa? Pero la puta madre, basta chicas, por favor No llega a parar un vigilante y yo no sé si tengo el matafuego vencido Se los pido, por favor, después hacen lo que quieran Nada, está bien, adelante, adelante, todo bien Por mí, con el lesbianismo Hagan lo que quieran ¿Estás segura que es acá? Sí, es acá Sí, me asusté, no sabía si era algo grave o si no No, no importa que fuera de la vida, nada más Fue algo que sea más que sí Puede ser todo el polio, es algo muy interesante, cualquier cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No creo que sea nada. En principio no es nada. No, seguro. ¿Tuviste sexo un poco más fuerte de lo habitual? ¿Cuándo? En las últimas 24 horas. ¿No? Bueno, tú sigue con los nebulitos. Y no te preocupes. Si tú estás en paz, el bebé está en paz. Cántale. No te olvides. No. Vas a ver cómo tu voz lo va a calmar cuando nazca. Ahora lo más importante es el reposo. Sin exigencias, sin estrés. ¿Vale? Una semana y me viene a saber. ¿Sí? El cuerpo habla. Y ahora te está pidiendo tranquilidad, que te quedes quieta. Y no solo el cuerpo, tu cabeza tiene un montón de cosas que asimilar. ¿Ok? Y no vas a volver a ser nunca la persona que eras antes de quedar embarazada. Y eso no es fácil de asimilar. Da un beso. Gracias. Chao. Gracias. Adiós. Chao. Chao. Gracias, vecino. Yo mañana tengo que ir al supermercado. Preparame una lista, a mí no me cuesta nada, si no son muchas cosas. No, gracias, no va a ser necesario. No te muevas de la cama, cualquier cosa... ¿Me llamás? ¿O golpeás la pared? Gracias. Buenos días, señor Aldo. Buenos días, Betty. Bueno, yo me voy yendo. Betty, antes que me olvide, le pido si me cose el botón de la camisa beige. ¿Beige? Sí, y además quería decirle que me está sirviendo mucho su ayuda, notos cambios importantes. Y no se olvide que el viernes tendríamos la última etapa del tratamiento de penetración en su hábitat natural, si usted está de acuerdo. No sé si pensó algo al respecto. Mi marido no tiene inconveniente, señora Aldo. Ah, qué suerte. Bueno, gracias. Está bien la hora, ¿no? Yo prefiero la tardecita, si luego no tengo que ir a trabajar y estoy más distendido. Betty, yo pensé una sábana que separe. Quizás la celeste, que está agujereada, ¿no? Sí, la busco. Hasta el jueves, Betty. Hasta el jueves, señor Aldo. Evo, ¿te animarías a quedarte a cargo hasta el cierre? Tengo cosas que hacer, ¿seguro? Hola. Hola, disculpame. Yo tengo que ir al supermercado, así que comprar para uno y comprar para dos. ¿Qué haces, puto? ¿Qué dices? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué haces por acá? Haciendo compras. Ah, nosotros también. ¿Vas para la caja? No, todavía me faltan algunas cosas. ¿Qué? Son para mi inquilina. Ah, ¿la viuda? ¿Qué viuda? ¿Cómo qué viuda? La de la borraje en el ojo. Tu inquilina, la que te diste. Sí. Tuve un problemita, tiene que hacer reposo y le hago las compras. Se la tenés que poner también. Tomá, mirá. Creo que estas son más absorbentes. No. Estos son solo para cuando se indisponen, igual que estos. En cambio, estos otros, los Carfus, son para todos los días. ¿Cómo anduvo la panza estos días? Bien. ¿Tomaste los lobulitos? Lobulitos. ¿Querés más carta? No, gracias. Es horrible esa carta. A veces pienso cómo habría sido mi mamá. Viviera. ¿Cómo hubiera sido? Si viviera. Imagino que podría haber sido cariñosa. Pero no siempre es así. Es que uno idealiza. Pero no... No. Niño, no existía. Nino. No. Je nolus. Cál lockamos. No. 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 Niño. No. Niño. No. No. Disculpame, a partir de hoy 8 menos 20 no se aceptan más autos. Disculpame. Disculpame, hay un tema que me gustaría conversar con vos. ¿Me dejarías pasar? Sí, sí, pasá. ¿Querías saber si para vos está bien cambiar las bombitas del pasillo por unas de bajo consumo, como somos el consorcio? Sí, sí, para mí está bien, lo que vos digas. No estoy para grandes gastos, pero está bien. Aparte, saber si necesitabas algo. No, estoy bien. Gracias. No te puedo ver así, sola, sin nadie que te ayude. ¿Puedo abrir? Sí. ¿Es para lavar? No, no, dejá algo, no. ¿Es para lavar o no? Sí. ¿Esto es para lavar? Pero yo después lo llevo al lavadero. ¿Quién te pensás que lavaba la ropa, los platos y hacía las compras cuando murió mi mamá? Mi papá apenas y podía trabajar. Desde los 8 años que lo despierto con el desayuno y listo. ¿Qué feo es eso? ¿No te enojaba que no se pudiera hacer cargo de esas cosas? No te podés enojar de lo que no tiene solución. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Esta foto, la de la gente en la calle. ¿Qué hacen después? No me vas a decir que se visten y se va cada uno a su casa. Mira, no sé si prefiero que me digan que ya voy a estar bien o que voy a seguir en reposo hasta los 90 años. No. Más vale que vayas pensando en contratar a alguien porque yo otra semana más. ¿Sí? Bueno, dale, que vamos a llegar tarde y yo a las 7 debería estar en casa. Vamos. ¿Qué pasa? No, no puedo. Va a estar todo bien. Yo te lo prometo. Si tienes más contracciones me avisas. Sí te voy a pedir que si tienes relaciones que se hagan un poquito de cuidado. ¿Ve? Salvo que sea conmigo. Mira, mira, mira la carita, mira, mira, mira. Mira, ¿ves? Los ojos, la nariz, la boca, las manos, los dedos, tiene 10. ¿Ves algo? Ven. Acércate, acércate. Mira. Ahí está la cara. ¿Algo acá? Ah, ahí veo, sí. Veo algo, sí. Sí. Muy movidizo. ¿Sentiste? Sí. Sí. Con este aparato se puede saber cuál es el color de la piel del dedo. ¿Ahora? No, vamos a ver si está todo bien. Está bien. No te preocupes. Está todo bien. Perdón. ¿Y qué es? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? No. No. Sí, sí. Me parece que sí. Ya, me dio ganas. Pero no sé. No le compré nada todavía. Sí. Dale, sí. Bueno, pues, ya le puedes comprar unos calzoncillos XL porque viene potente el chaval. Es increíble. Sí. Es único. Bueno, llegó el momento de retirarse. Vos también sos único, Andrea. Yo te amo. No, Aldo, no. No, no, confu... No. Aldo. Aldo. ¡Hey! No, Aldo. No, he le pido. No, no. No. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Esperá que a esta la viene a buscar en un rato. Papá, ¿viste a la chica a la que la alquilo? Sí, ¿qué pasa? Creo que la amo. A ella y a su bebé. ¿No te gustaría ser el abuelo? Quiero conocerla. Supóngase que el locador y la locataria tienen un encuentro de algún tipo. ¿Qué hace el locador? ¿Le recibe o no el alquiler? Sobre esto no hay jurisprudencia. Una cosa es el derecho y otra cosa es la poronga. A propósito de eso, si no es el locador quien la embarazó, ¿se debe hacer cargo económicamente del chico también? No, si no es el padre biológico, ¿no? Si no la adopta, ¿no? Aunque haya habido testigos de que la acompañó el médico. No, no. ¿Salo que un ADN demuestre lo contrario? No. ¿Sabe lo que pasa? Que ella no es lo que parece. A primera vista. Pero como unimos las dos casas, yo no sé si ahora... ¿Unieron las dos casas? Ella con un martillo y yo con una más. ¿Tiraron abajo la pared? Pero no, eso es una barbaridad. Tendrían que ir con los planos de la refacción y una vez aprobados, hacer una nueva escritura. Pasa a ser una sola unidad. Si hasta cambia el valor de reventa. Aldo, si no puede consultar con el escribano del estudio. Lo tiene incluido en el abono, no sea boludo, hombre. Bueno, ya es la hora. Lo vamos a dejar por hoy. Nos vemos el martes. ¿Sabes qué? Estaba pensando que quizás sería mejor empezar a ponerle un punto final a estos encuentros. Porque cosa, si yo tengo algún inconveniente, lo llamo y le pagaría la consulta. Yo creo que tenemos que seguir estos encuentros semanales porque esto recién empieza. Aldo, ¿nos vemos el martes? Nos vemos el martes. Buenos días, señor Aldo. Buenos días, Betty. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aprovecho. Gracias. ¿Podría hablar un minuto, señor Aldo? ¿Va a venir? Sí, dígame. El viernes toca el timbre. Sí, disculpe, no pude avisarle. Y el sábado yo voy con mi gente a Luján, pero si necesito el viernes próximo se podría... No, justo este viernes no creo que pueda. ¿Y el tratamiento lo va a dejar? Sí, por ahora sí. ¿Quiere que le pide a la virgencita? Mire que al señor del centro son el limpio. Le hicimos el tratamiento todo completo y se le para por ahora sin problema. Demasiado trabajo debe tener la virgen para pedirle estas cosas. Díjelo. ¿No querés probarte el que te compré? ¿A vos no te gusta cómo estoy vestida? Sí, no. Quería ver cómo te quedaba este. No, mi amor, otro día. ¿Sí? ¿No te gusta así como estoy? Sí, sí, no, no, no. No, 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 no. Si querés me lo saco. No, no, no. Sí. La carne. Se me quema la carne. A mí también. Oh, che. Esperá. ¿Qué? ¿Te puedo pedir un favor? Sí, ¿qué? No, 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 está bien, está bien, está bien. Vale, ¿qué? No, te quería preguntar si a vos no te molestaba. No, es por mí, por... Si, para vos, si, para vos está... Si... ¿No te podés sacar el arito que tenés en la nariz? Mirá si está oxidado. El tétano no joda, menos para el bebé. Igual te lo van a sacar en el quirófano si no te dejan entrar con nada de metal. Por eso lo voy a tener en casa. ¿Está claro? Sí, está claro, claro. Yo por vos lo decía. Yo también. Vamos. Vamos. Este pelillito está muy bueno, ¿no? ¿No querés probar un pedacito de carne? No. ¿Podría pasar la sal, por favor? ¿Sabés qué? Yo toqué con los hermanos Angonetani. Famosos acordeonistas, ¿eh? Yo se lo conté, papá. Incluso estuvimos en televisión y todo. ¿Cuándo compraste estos cubiertos? Eran míos. Bueno, yo quiero brindar por la llegada de la familia de Andrea, que es una maravilla, una hermosura. Y también por... No sabemos todavía. ¿Por... ¿Por Robertito? Salud. 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 ¿Y hace mucho que no estás en pareja, vos? Bueno, yo... Soy viudo. Sí, ya sé, pero pasaron 30 años de eso, ¿no? ¿Dije algo malo? No. No, no. No digo porque siendo un hombre tan buen mozo, no creo que te cueste trabajo conseguir una compañera. Si querés, yo tengo un par de amigas de que puedo presentar. Bueno, yo ya estoy retirado. Bueno, yo voy a buscar más pan, ¿eh? Así que sos fotógrafa. Sí. Qué linda, ¿eh? ¿Te gustaría que te saquen unas fotos algún día? ¿Fotos? ¿Cómo fotos? ¿Qué tipo de fotos? No. Retrato. Ah, sí. Bueno. Yo brindo por eso. Por mi suegro. Y yo brindo por mi nuera. Salud. Salud. Y además quiero agradecerles por esta alegría que me da. Ya te vamos a encontrar algo, vos. No. No, no es fácil rehacerse cuando hemos perdido a quien más amamos. Basta, papá. Lo que uno siente es como si nunca más pudieras estar con alguien. Yo te felicito a vos, ¿eh? Yo sé bien que no es fácil rearmar una pareja en la viudez. Yo lo intenté, pero no pude. Pero bueno, eran otras épocas. Sos muy valientes vos, ¿eh? Papá, ¿no querés que te muestre cómo está quedando la piecita del bebé? Sí, sí. Aló. ¿Qué mierda le dijiste a tu papá? ¿Sobre qué? Con respecto al papá del bebé. Ah, me preguntó quién era el padre biológico. ¿Y vos qué le dijiste? Le dije que era una relación terminada, que para vos esa persona estaba muerta. Y parece que él entendió que esa persona estaba muerta, de verdad. ¿Qué, cómo? ¿La entendí entonces? Sí. Bueno, quiero que lo aclare. Obvio. Mañana mismo vas y le dices a tu papá que yo no soy ninguna amiga, ¿está claro? Clarísimo. Y vas y sacás a sus elefantes con cara de imbécil de la pieza del bebé, porque a mí no me gustan. Está bien. Voy a empapelar todo con fotos de Avedon. Avedon. ¿Quién es Avedon? ¿A qué te suena? A un ex novio. Esto es un desastre, Avedon. Pero un poco me querés. Un poco. Dame un beso. Igual le mentiste, porque yo estaba sola, no estaba con nadie. Así que vas y le decís la verdad. Sí, claro. No te preocupes. Ok. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Amén. Amén. ¿Cuánto dura una contratación? ¿Qué necesidad hay de parir como los ingas? Con lo que avanzó la ciencia. ¿Vos sabés que en algunos hospitales a las mujeres las atan para que no molesten mientras paren? En las casas los bebés nacen igual, nacen más tranquilos, sin que me feiten, sin que me tengan que poner ningún boteo, sin que se den al bebé, ni bien nazca. Por algo todo el mundo va a una clínica. Sí, pero yo no soy todo el mundo. ¿Y la anestesia y si le pasa algo al bebé? No le va a pasar nada. Basta con eso. Yo quiero sentir como sabe mi bebé. A ver, ¿por qué me tienen que obligar a mí a parir acostada? ¿Moso? Los hospitales son lugares llenos de habitualidades, Saldo. Cada vez que decís esa palabra pienso en Caceli sacándome el arroz. ¿Por qué no lo pensás mejor? ¿Moso? ¿Moso? Sí, decime, disculpame. Sí. Prestejimos de verdura con crema de fungi, para el señor. Para mi polenta granitinadísima con berenjenas, su salsa y tomates. Muchas gracias. 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 ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aldo, paramos? Pará. Pero estás loco. Pará. La monachita vuelve al trabajo. Avísame cuando termines con King Kong. Aldo, espera. No entiendo qué te pasa. Yo no entiendo cómo podés... ¿Cómo podés qué? ¿Cómo podés trabajar tan libremente con alguien en bolas, Andrea? Pero es un trabajo y con un amigo. ¿Estás celoso, Aldo? Ah. Ey, ¿qué pasa? Decime, Andrea, ¿es? ¿Es qué? Contéstame, ¿es o no es? ¿Pero qué diferencia hay si es gay o no? No, Andrea, si es el padre de la criatura, si entre vos y ese hombre negro pasa algo. No, Aldo, no. Si me encontré con alguien con el que tuve algo, yo te lo digo. ¿Vos no te das cuenta que estoy con vos y solamente con vos? No me faltes el respeto. Mira, soy yo el que siento que me están faltando el respeto a mí. Mira vos. Aldo, últimamente te la pasás criticando de todo y no me hace bien. La ropa que me pongo, el arito que tengo, si cocino, si no cocino, ahora también mi trabajo. Mira, si querés, si me querés, deja de hacer cosas para alejarte de mí. ¡Cagón! Hola. Estuve pensando que hay muchas cosas que no entiendo por ahora, pero también creo que confío en vos. Bueno, nada, te quería decir eso, que confío en vos y que no te quiero hacer llorar. ¿Estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Porque estoy harta de tus mentiras. Pará, pará, pará un momento. ¿Cómo me vas a gritar así? Una vez en la vida te empiezo a creer en alguien. No entiendo. ¡Me tenés podida con el que no entiendo, no entiendo! ¿De qué estás hablando? Contéstame qué mierda querés lograr con esa teoría pelotuda de mi marido muerto. ¿Vino mi papá otra vez? ¿Tu papá? Miraron Esteban y José, se la pasaron durante dos horas tratando de convenzarme que seguramente mi marido estuvo mal atendido porque jamás se podría haber muerto con un hemorragio y acabar llevando su papá a Peneló. Bueno, no grites. ¡Grito todo lo que se me enganza a las pelotas! Desde ya te digo las pelotas en esta casa, las voy a llevar yo. No grites. No puedo tolerar la idea de que te importe un carajo quién es el padre de esa criatura. Si a vos no te importa, a mí sí me importa. ¡Que no sé quién es el padre! ¿Qué importa? Vos tampoco tenés idea que es el tuyo realmente. Vos no lo sabés y no te importa. ¿Y por qué te importa si a mí no me importa? A mí no me puede importar algo que a vos no te importe ahora. ¿Por qué no hacés memoria si cuando me preguntan yo puedo contestar con un nombre y un apellido? ¡Estos son pendejos! ¡No! ¿Qué le vamos a decir cuando el bebé crezca? La verdad ¿Qué es? Que es que no sé quién es el padre biológico del bebé Y cuando quise averiguarlo me di cuenta que era imposible Es más fuerte que yo, hacélo por mí, hacé memoria Si pudiera lo haría, Aldo, pero créeme que es imposible Ni siquiera es necesario que sea seguro Elijamos uno de los posibles y digamos que es ese ¿Me estás cargando? Es que cuando me preguntan yo no puedo decir no, no sabe Porque ahí mismo mis amigos empiezan a pensar cualquier cosa No sé, me resulta casi obsceno Decime una cosa, ¿qué es más obsceno? Que yo te cuente cómo llegué al estado de no saber quién es el padre biológico del bebé O que vos me recites el manual de obsesiones que armó tu cabeza para evitar vivir ¿Qué fue en una fiesta? ¿Alguna experiencia con pegamento? ¿Con hongos? ¿Un chamán? ¿En un monte? ¿Alucinando? ¿Fumando droga? ¿Con acetate? ¿LSD? Lo que vos quieras ¿Qué fue? ¿Alguna terapia alternativa? ¿Con drogas? Yo sé que en Europa se utiliza mucho eso Sos un pelotudo, Aldo ¿Una violación colectiva? No me faltes al respeto Le mentís a tu papá y a tus amigos porque te doy vergüenza Yo pensé que lo nuestro podía ser algo distinto, Aldo No, es que yo no quiero que sea distinto Yo me conformo con que lo nuestro sea normal Yo formo parte de la gente que se levanta a la mañana para ir a trabajar Vestida Donde un hombre cumple el rol de hombre Donde los médicos utilizan guardapolvo Y los chicos generalmente nacen en los hospitales Me toca la que me toque y trato de vivir lo mejor que puedo No necesito tomar cosas para sentirme bien Ni andar huyendo de ciudad en ciudad Ni poner mi esperanza en un tarot o en una carta astral La diferencia es que yo nunca te quise cambiar Ni le miento a nadie sobre quién soy Yo tampoco miento sobre quién soy Si mentís sobre quién tenés como pareja, mentís sobre quién sos No entiendo No, no es que no entendés nada Y seguís a la defensiva, mira, Aldo Hay cosas que no se pueden cambiar Ya somos grandes Yo soy una boluda Yo estaba bien como estaba ¿Y yo cómo sé que vos pasado mañana no te vas a acostar con 40 tipos? A ver De la misma manera que yo no sé si mañana a vos te mata un accidente Si pensás que controlando la vida vas a poder asegurarte algo, olvídate No, yo manejo con cuidado para prevenir accidentes y nunca lo tuve Vos ya lo hiciste una vez, lo podés hacer otras mil Porque vos vas a fiestas o no Sí, en la que aprendí a besar y no acabar al instante Mira, Aldo Por diferentes motivos ninguna de los dos tuvo familias demasiado presentes Yo decidí vivir viajando a ciegas, consumiendo experiencias como si fueran puntos de la tarjeta de jumbo Y vos te escondiste en el búnker de tu barrio Yo busqué desesperadamente y vos te escondiste desesperadamente En ese punto estamos los dos igual de solos Hoy yo decido acostarme con uno y bien Porque eso es lo que me pasa con vos ¿Eso lo podés entender? Si yo voy a criar un hijo, quiero que tenga los valores en los que yo creo Pero para vos y para tu barrio de Lorto, ¿cuáles son esos valores? ¿Qué nombre le pone una mina que vive como yo vivo? ¿Puta? No, puta no Puta no, porque las putas cobran No, puta no En mis valores un tipo que le dice es una mujer embarazada, ¿sabes cómo se llama? Hijo de puta Tendría que llamarse hombre que te enfrenta con la verdad Claro, para tu barrio yo soy una perra calentona, ¿no? O una ninfómana incontrolable o algo por el estilo Después comentame bien a ver en qué casillero me menten los valores de tu barrio Pero enterate que después de haber recorrido el mundo durante los últimos 15 años Y haber conocido muchísimos hombres Ninguno me desconcertó tanto como vos Porque mi deseo de tener a alguien distinto al lado No me di cuenta que estaba frente al ser más imbécil, careta, necio, cobarde, impotente que jamás haya conocido Y mira que conocí porongas en el mundo, ¿eh? Andate ¡Andate, Aldo! Andate ¡Andate! Andate Amén. Amén. Sí. Señor Aldo Liberato. Sí. ¿Quién es? Un minuto, le van a hablar de la clínica. Un minuto. Un minuto. Tranquilo, papá. ¿No va a hablar de la clínica? Un minuto. God. Chicos, ¿sí? Amén. México. Majorísimo no abdomen, Un plato. Qunoch. Cuуетición. Cuécuto, Ur suite. Cuést托 Gracias. Aldo, ¿cómo estás? Cristina, ¿qué hace usted acá? Me llamó, después de tantos años me llamó para contarme que iba a ser abuelo y me fue a esperar al colegio y cuando salí lo vi apoyado en su peugeot y se paró para verme y dio unos pasos y empezó a caerse. ¿Pero por qué la llamó usted? ¿Ustedes siguieron conectados después de que yo dejé guitarra? Sí, lo nuestro siguió hasta unos meses después de la muerte de tu madre. Sí. ¿Lo nuestro? Apenas nos vimos nos enamoramos. Y después cuando se murió tu mamá no se encerró en sí mismo, no le quedaron fuerzas para intentarlo. Quiso ocultarlo y uno cree que lo oculta, pero no se puede. Al final terminamos arruinándonos la vida todos. No. 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 Solo se la puede llevar un familiar bajo su propio riesgo. Pero soy yo el único que sabe lo que ella quiere, no lo puede tener acá. Mirá, con la presión que tiene hay que hacer la cesárea. Llega el anestesista y la mandamos al quirófano. Hola, ¿doctor Keynes? Andrea. Andrea, ¿nos vamos? ¿Eh? Sí, nos vamos. ¿A dónde? Al lado lo cogéis. Venga, vamos. ¿Vale? 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 No, no, no. Ahí, venga, ya está. No, 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 no. Ay, 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 ay. Chocolaté, déme chocolaté. ¡Suscríbete al canal! Acá está. Acá está. Acá está. No te vayas nunca, lo malo disculpa, no te alejes, no me dejes. No te vayas nunca, lo malo disculpa, no te alejes, no me dejes. No te vayas nunca, lo malo disculpa, no te alejes. No te vayas nunca, lo malo disculpa, no te alejes. No te alejes, no, no me dejes. No te vayas nunca. No te vayas nunca. No te vayas nunca, lo malo disculpa, no te alejes, no me dejes. No te alejes nunca, lo malo disculpa. Griselda, ¿no? Sí. ¿Sabes que el otro día pensaba que uno se enamora de personas? De formas de ser, de cuerpos, no de hombres o mujeres, ¿vale? Sí, sí, claro. Y hablando con el gordo, mi amigo, nos dimos cuenta que nos gustaría enfiestarte. Mira, Griselda, un poco la idea sería yo por delante, el gordo por detrás, tú en el medio. Supongo que después cambiaríamos. ¿Te apetece? Hoy estoy muerta. Ah, pero ya nos llamamos. Lo malo disculpa, no te alejes, no me dejes. Oye, ¿sabes que después? No te alejes para que tengas nada más. Oye, ¿sabes que después no? Sí. Respiración. Lo malo disculpa.